Bienvenidos de vuelta a mil formas panameñas de morir. Si nos acabas de sintonizar significa que te perdiste la muerte de aquel que se le explotó el corazón por una rabia en el tranque o aquel que murió por un exceso de empanada sin chicha. Pero ahora continuamos con una situación bastante curiosa. Uno de los pocos casos de un panameño que no murió por la falta de plata, sino por el exceso de ella. Ahora, vámonos con el 65.5. Está lloviendo. 14 de febrero de 2013, Día Argentina. Carlos Palomino y Jairo Culiolis jugueteaban frente a la piscina en un día tan especial como este. Bochincheaban sobre el Chollywood y se tomaban fotos para subir a Instagram con hashtags excesivos, innecesarios y bastante gay. Pero luego, la diversión pasó a mayores cuando decidieron jugar a ver quién tiraba a quién a la piscina. Después de manosearse de formas que nos es muy difícil explicar a los menores de edad que ven este programa, uno de ellos resultó el vencedor. O la vencedora, no sé cómo ellos prefieren que se les diga, pero... ¡Estúpida! Ya era demasiado tarde. ¡Ayuda! ¡Fui al chico y me hallaron puro Martínelis! ¡Mira, pero qué te pasó, Jairo! ¡No! ¿Qué te pasó? Jairo tenía los bolsillos llenos de las famosas monedas de un Balboa, mejor conocidas como Martinellis, cuyo peso era tanto que atraía su cuerpo hasta el fondo de la piscina. De esta forma, las ilusiones de Jairo murieron junto a su cuerpo, luego de que el presidente se metió en su bolsillo. ¡No me quedé sin cachero! Por ahí dicen que esta moneda no vale ni bestia. Económicamente es así, pero hoy, moralmente también. Manera panameña de morir, número 65.5. Peso muerto. Parece que a Jairo lo tenían ahogado sus impuestos. ¡Ja, ja, ja! Vamos con la número 18. Doble en el primero en el sorteo del gordito en la extraordinaria. No sé qué acabo de decir. Marzo 2013, calle 50. La señora Hermelinda Jiménez salía temprano de su trabajo como planchadora de una familia aristócrata a visitar a su hijo, quien cumplía años y se encontraba recluida en el pabellón 4 de La Joyita. Respect a toda la banda de La Joyita. Así que la señora Hermelinda se dirigió a una parada de bus a esperar a su democrático Diablo Rojo. Me imagino que ya estás pensando que un Diablo Rojo la atropella al final, pero no. Esto es mucho más cruel. Lo que ella no sabía es que a partir de ese día, la circulación de estas máquinas de muerte había sido prohibida. Así que le tocó esperar al Metrobús. Y así empezó su fin. La señora Hermelinda esperó a ese Metrobús y no se murió exactamente por esperarlo, sino que lo esperó tanto que el día en el que ella igual se iba a morir, le llegó mientras esperaba. La señora Hermelinda parece que le llegó su hora, o más bien, no le llegó a su hora. Manera panameña de morir número 18. Dale paso a la muerte. Parece que la señora Hermelinda le esperaba una muerte segura, cómoda y confiable. Si quieres ver más casos extraños y falsos de muertes panameñas, no dejes de sintonizar este programa el próximo sábado. Y si te preguntas por qué hablo tan lento, es porque tengo que llenar espacio para llegar a la hora, o si no, Metcom no me renueva el contrato. Y si tienes algún caso tan curioso, tan extraño y tan falso como los que acabamos de discutir, envíalo a nuestras redes sociales, arroba quien te ve Panamá, o a mi cuenta personal, arroba de Ovaldía. Y si te preguntas por qué me tocó tanto el mentón, es que me salió una espinilla bien focó. Nos vemos el próximo sábado. ¡Aaah! ¡Ya empezamos! ¡Gracias!